Ella es la niña más bonita, la que más gusta, la que todos quieren, la que más sueña pero nadie tiene Esa que cuando camina todos quieren mirar Cuando la vi seguida me gustó, lo empecé a seguir y no me siguió Le puso un mensajito y me hizo lo que yo fue a reír y lo eliminó Pero le cuento que todo cambió y si no llamo, ella me llama a mí Y si me pone algún mensaje y no contesto, no vuelve a escribir Y ahora si le doy me gusta, ella también, si le reacciona su historia, yo feliz Ay, yo pregunto que algo va a pasar aquí, dígale que no respondo, bueno pues Y ahora si le doy me gusta, ella también, si le reacciona que yo, ella feliz Y ahora si le doy me gusta, ella también, si le reacciona su historia, yo feliz Ay, yo pregunto que algo va a pasar aquí, dígale que no respondo, bueno pues Y ahora si le doy me gusta, ella también, si le reacciona su historia, yo feliz Y ahora si le doy me gusta, yo feliz Con cariño Compañero Repítame ese pase que se metan Porque el que se pase fue en honor a unos grandes amigos Que hoy públicamente aquí les voy a dar las gracias Mi hermano Tato Carrascal que también se montó este bus Ya son dos buses Hermano mío, gracias por tanto cariño Y por ese apoyo incondicional Pero te queremos Compadre, Carlos Cabrales Nos vemos en Maranguella, ¿qué es? Y ahora si le doy me gusta ella también Si le reacciona su historia ella feliz Ay, yo presiento que no va a pasar aquí Dígale que no respondo, bueno pues Y ahora si le doy me gusta ella también Si le reacciona su historia ella feliz Ay, yo presiento que no va a pasar aquí Dígale que no respondo, bueno pues Bueno, 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 bueno Y ahora si le doy me gusta ella también Si le reacciona su historia ella feliz Ay, yo presiento que no va a pasar aquí Dígale que no respondo, bueno, 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 bueno Dígale que no corresponde ¿Le gustó o no le gustó? Y ahora si le doy me gusta a ella también Si le reacciono a su historia ella es feliz Y yo presiento que algo va a pasar aquí Y díganle que no respondo Bueno pues